Arte para Compartir un Universo es un proyecto creado por Inmaculada Liñán y Mabel Echevarria y gestionado por la Asociación Azul Violeta, un proyecto de mediación cultural e innovación social realizado en 2023 en cuatro municipios de la provincia de Málaga, Casa Bermeja, El Borges, Sayalonga y Totalán. Es un evento de arte contemporáneo que interactúa con la población y que se basa en tres pilares fundamentales. Primero tiene que ver con las artistas convivientes, artistas visuales que conviven durante dos meses en el pueblo para conocerlos. Realizan actividades con la ciudadanía y obra de arte vinculada con temáticas relevantes en el territorio. El segundo pilar son los artistas locales que siguiendo la metodología de la Asociación Azul Violeta crean obras para el proyecto. Y el último pilar son los ayuntamientos que con su colaboración han hecho posible la implementación en los territorios. En los mismos se realizó una exposición y un vídeo que desarrolla todo el proyecto y se aglutinó en un catálogo impreso las cuatro colecciones que muestran la calidad y el alcance de arte para compartir un universo.